Seamos la mejor opción para que lo baile compadre y esto dice ¡Animado! El amor se nos fue, se perdió, se murió la pasión Se acabó el interés de nuestra relación Del juego solo quedan cenizas Es mejor terminar, ya me voy, esto ya está muy mal ¿Para qué continuar amargándonos más? Dejarnos que es la mejor opción Se fue el amor, como el agua entre las manos De repente se escapó, no sé dónde se metió Como por arte de magia desapareció Se fue el amor, nosotros lo descuidamos Como planta se secó, porque nunca se regó La culpa no es solo mía, es culpa de los dos Es mejor terminar, ya me voy, esto ya está muy mal ¿Para qué continuar amargándonos más? Dejarnos que es la mejor opción Se fue el amor, como el agua entre las manos Se fue el amor, como el agua entre las manos De repente se escapó, no sé dónde se metió Como por arte de magia desapareció Se fue el amor, como el agua entre las manos Se fue el amor, nosotros lo descuidamos Como planta se secó, porque nunca se regó La culpa no es solo mía, es culpa de los dos Desapareció Hay que dar solamente canción, papá Nos queda muy poquito tiempo Y nos tenemos que ir, compadito Para la gente que anda bailando Que anda disfrutando de temitos Que le gustan a la gente Que anda disfrutando de mi copa Sanlito